Hola, buenos días, vamos a comenzar con la clase 122, vamos a echarle hartas ganas, hace bastante frío, pero ahorita van a ver que si se nos quita un poco, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No veo a Eve Vamos Sale, la cantan, ¿eh? Salto 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 No te asombres si te vi que fuiste Un ingrato por mi pobre corazón Un resuelto de tus cinco ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que ando un largo como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si el riso de tu boca yo pedí Amor de mis amores, mamá Y aunque me hiciste Un, dos, tres, cuatro, cuatro Tres, dos, cuatro Ya que podas temar a mi cariño más sincero No me conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, mi amor Da, 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 da No te asombres si te digo a lo que fuiste Te hago con mi pobre corazón Porque el cuerpo de tus hijos es un poder A lo largo del camino de otro amor Y pensar que te hago nada tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas claras de la vida Sin el beso de tu boca no me sentí Y por esas cosas claras de la vida Sin el beso de tu boca no me sentí Y por esas cosas claras de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, cuatro, siete, ocho, siete, cinco, algo que me fue su ritmo Tienes bien, te aves Todos, parejas, todos, vamos a avanzar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la tigre, las manos en alto y grite, grite con la risa. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la tigre, las manos en alto y grite, grite con la risa. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, ritmo, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, muy buenas cumbia, vamos, chicas. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, chicas. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, chicas. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, chicas. Baila, baila esta cumbia, ritmo sin igual, nadie se quiere sentado, vamos, chicas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 1 y 2 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cómo están? Estamos que ya funciona Solo con hambre ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Aguardo! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jalores! ¡Galores! ¡Eso! ¡Vamos a estar trabajando ahora con peso! ¡Si no tienen peso como las polainas sus pesas, vale! Unas canciones, los más fuertes Va, para Eve No sé si vino Eve, no la veo 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 Un bloque chiquito de peso, chicas, para ir alternando pecho, tonificando nuestro pecho y reducir brazos, ¿sale? Les digo, si tienen sus pesas, con pesas, si no, igual, con que aprieten fuerte su puño, con eso trabajan, ¿vale? Miren que a mí ya me estaba temblando, si saben lo paquita, de la fuerza, de que ustedes se están apretando, ahí, marchamos y vamos con una bella cumbia. ¡Y dice! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Y como dices! ¡Puro movimiento en carrera negra! ¡Y dice así! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Vamos a estudiar! ¡V breastfeed work! ¡Vamos! 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 Y los cuernos de su no me acuerdo no pasó, no pasó Y mis besitos no encuentro que sirven de amigo Camino Ay, yo no sé de poesía Ni de poesía Solo sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La obra que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Puto, nadie con la puto Nadie un sustituto No hace amor Yo cuando ya me tiene puto En un rato te busco ¡Aplausos a las nubes! No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú como acierto a no quererte tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto no vas el cuerpo tuyo que a mi ya me tiene, tu juro no te busco, no voy a tu ruco, tu, tu tu, tu, porque no hay nadie como tu te quiere, nadie como tu, tu, nadie como tu, nadie como tu tu, nadie como tu tu, nadie como tu ruco, solo contigo vamos a ver en 16 vamos a ver en el frío en que al morir si no de pronto te sirve en el frío como acierto para no quererte la vida que te tengo como acierto para no quererte yeah tu, tu, nadie como tu, tu, nadie como tu, tu, nadie como tu, tu, nadie como tu, 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 nadie como 1, 2, 3, 4, 5, 8. Siempre vamos más tu pie que del otro. 1, 2, 3, inhalo profundo y aplauso. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos mañana! ¡Sale! ¡Besitos!